Bueno, bueno, aquí estamos en The Reconing, un mod para Mountain Blade Warband, estamos ya en una especie de presentación bastante guapa, nos dejan una especie de pantalla, muy en plan, no sé, me recuerda a Walking Dead o cualquier cosa así tipo Fallout o algo así. Las letras como podemos ver son tipo, pues un juego más moderno, a lo que estamos acostumbrados para Mountain Blade. Wake Up, que es levantarse, lo que pasa que no oigo sonido de música, vale, eso está bien porque luego ya sabéis como chirría YouTube con estas cosas. Te levantas lentamente y estabas soñando sobre la vida antes. Wake Up o volverse a dormir, pues levantarse, ¿no? Te levantas lentamente y hoy es el repequetear de la lluvia en una ventana, vale, muy buena esta presentación. Continuar, te estás refugiando en un coche abandonado, no se ve una mierda de lo que pone ahí, no, what, no, no sé, tío, no, en serio, no, no puedo distinguir qué coño pone en la última palabra. Así que continuar. Antes del suceso eras un policía del condado. Ah, claro, es una pestañita para elegir, ¿vale? Podemos elegir policía del condado, guardia de seguridad en un mercado, un profesor en una escuela local, un doctor en el hospital del pueblo, o el que tenía una pequeña tienda en la... bueno, una pequeña tienda. Vamos a ir por el camino de policía. La vida fue... la vida no fue muy buena. El dinero siempre fue escaso. Buena, eras... eras feliz. No está mal, te apañabas. Bueno, entonces vamos a ver... que era un hombre feliz, ¿no? Un policía feliz para que haya un poco de cambio, ¿no? La mayoría de tu familia murió durante el suceso. Todo lo que te queda es tu hijo, tu hija, el perro de tu familia o tu rifle de confianza. No vamos a ir... venga, el rifle de confianza, vamos a ser ahí... ¿Llamado? ¿En serio? ¿En serio se puede llamar el rifle? Venga, vamos a llamarle... Eli. Has perdido toda tu familia y solo queda tu arma. Aunque después de esto tú eres... un hombre... o nadie... o nadie... Bueno, vamos a ver... ¿Qué será que se puede llamar? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos a ver... Vamos a la... a la creación usual de... de... de Mount & Blade Warband. Muy poca inteligencia veo yo aquí, ¿no? Es un hombre fuerte y... poderoso. Estoy mirando si hay alguna... habilidad así... no muy común, ¿no? Pero... Creo que está... está todo. Creo que esto podría llegar a ser importante en un juego así. Un poquito de... habilidades nos podrían venir bien... saquear, no sé qué... Claro, lo que es aquí montar a caballo... yo no... no veo... que sea algo... importante, ¿no? Hombre, a lo mejor... montar a caballo... se puede usar para... para los vehículos que he visto en el juego. ¿Vale? Weapon Master... pues a lo mejor sí que podría hacer falta... tener un poco de Weapon Master... especialmente porque las armas de pólvora... bueno, armas de pólvora... estoy acostumbrado a Warband... las armas de fuego... serán importantes aquí. ataca, 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 ataca... y yo qué sé... en serio va a haber arcos y ballestas... puede ser, ¿no? pero no... y de nombre... le vamos a poner... tucutucutucutucutu... esto siempre... siempre... se atasca a uno... vamos a ponerle un nombre... muy básico... muy básico... se va a llamar... John... uno de tantos... un John... tutorial... si... John el Madero... hostia, ¿no? qué pintaca de... de Madero... venga, va a ser... el policía de los piercings... no puedes dormir... la lluvia es ridícula... y... se choca contra la ventana... estás empezando a... eh... arrepentirte de tu decisión... de... buscar cobijo aquí... según tu estimación... no puedes estar lejos del... camp bastión... de base... del equipo de... o sea... del ejército de... de los Estados Unidos... sobre el sonido de la lluvia cayendo... oye... algo... un sonido que te ponen los pelos... del cuello de punta... y el... bueno... el sonido familiar... de un infectado... y total... agarras el arma... y sales fuera... buena pintas... ahí vemos a... al infectado... en cuestión... no sé si tendré más armas... ahí va... toma ahí... uli... eso no sé si es un zombi... no... creo que es un superviviente... no... uli... vaya pinta que llevo... no... quédate ahí donde estás... te dormieron... no... supongo que no... no se está a salvo... en estos lugares... eh... tal que tal... bueno... que sí que tiene una... una especie de cabaña... en las montañas... esto es muy raro... ¿no? te... guapo... eso mola... vale... esa es sobre el hombro... custom camera... como si... que nos queríamos ir de paseo... ¿no? algo de eso... si... pero... esto para apuntar por aquí... tiene que ser pasado de chungo... bueno... vamos a dejar la cámara así... usual del... Mountain Blade... vamos a dejarla un poquillo para atrás... esto que es una especie de porra... te meto con la porra... tiene un burrico y todo... eh... Cajún... lindete o muere... haz tu elección... no te tengo miedo... lucharé contigo... pero vale... le voy a salir ahí el guardia... jajajaj... una antorcha... eso es muy medieval... mmmm... bueno... esto es... imagino que... deberían de haber dado... algún tipo de... de conversación... pero están... como están... en versión alfa... todavía el mod... pues no han querido... tampoco... complicarse demasiado... esclavo... esclavo... liberado... liberado... pues nada... pueden ser varios... supervivientes... aquí en el sitio... una parejita... aquí está tranquilamente... piloto... fuera de servicio... este... jodido todo el beso... jaja... oh... madre mía... ya sé por qué pone... pretty female... jaja... motero... jaja... un redneck... ... esclavista... y el wandering traveler... que era el que estaba hablando antes con nosotros... ahora... déjame que te explique mi proposición... me alegro de que estés bien... los ataques han sido... cada vez más frecuentes... mi hija se fue... fuera para... coger recursos... y... todavía no ha vuelto... no... no sé qué está pensando... ella pensó... una... una casa en la... en la granja... vale... bueno... es como la... es como la visión inicial de... 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 lo que pasa que en vez de... pues os reunimos unos cuantos... hombres... y nos vamos a buscar... a... a la mujer... a la chiquita... a la hija perdida de este... de este hombre... todo esto sucede en el sur de América... según he leído los... en... en la documentación... un poquillo del... foro de... 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 vale... vamos a darle la vuelta... esto es un problema muy común... en... 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 monta... no me preguntéis por qué... pero sí que pasa que... toca girar la... la cámara... recluta a cinco hombres... ¿cuántos puedo llevar? 54... es un huevo de gente... hay un torneo... en serio hay un torneo de... jajaja... vamos a ver cómo sería un... un enclave... un asentamiento de... de aquí... un... vale... ha pegado un... que otro... fallo... mujeres colgadas... Y por qué Hay gente en caballos, en serio Y se entra por esto de aquí Por una pasarela, madre mía Hombre, a un zombi le tiene que gustar No subirse por aquí Típico guardia Mira, a esto no se le puede matar Ah, niñas jugando, qué guay Ni, 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 ni Uy, se me ha ido el tiro Joder, esto es muy sadico O sea, puedes matar ciertos enemigos Ciertos personajes, pero no puedes matar A otros, en fin Motero Esclavista Superviviente Coles, coles Gente entrenando Ahí va Y aquí tengo que recargar, ¿no? Hostia, se tarda un huevo en recargar, ¿eh? ¿Se puede mover uno cuando recarga? Sí, creo que sí Os pego, leches Os podéis pasar delante mía El jefe de la ciudad Bueno, unas opciones muy básicas Mercader de caballos Esto existe todavía, madre mía En serio, a ver si tienes caballos En serio, un elefante infectado ¿Puedo desmontar un elefante infectado? Joder Joder En fin Y este es el típico bar de una ciudad pos-apocalíptica A ver cómo es un bar por dentro Un cartel de aprendizaje Un cartel de aprendizaje Nada más entrar Cajún Los cajún son un tipo de soldados, ¿vale? En serio, cuántos monedas tengo O hay que pagar directamente en municiones Oh, tengo una escopeta Cracket ammo punch Rusty Número 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 Cracket water P-38 ¿No? Curioso Rang head Y También se puede pegar con el rifle Un momento Eso es algo que quiero comprobar No tiene modo para pegar con él A lo mejor el que uso yo ahora mismo, ¿no? No sé O se me olvida jugar al mountain blade Que también puede ser, ¿no? Calibre 12 ¿No puedo equiparlo? A lo mejor lo usa directamente, ¿no? ¡Ah! Solo puede llevar tres cosas Creo Ah, pues ¿Por qué no podía equipar esto? O sea, la munición no se equipa, ¿no? Vale Eso es un poco extraño A ver Hay que probar estas cosas antes de tirarse a saco Y esto es la pistola ¡Qué tal! Apunta para arriba, tío ¿Qué haces con esto? Apunta para arriba Pam, 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 pam Mola Pero no puede recargar Sí Ah, sí Ah, sí Estaba recargado Bayou Hunter Si está todo roto ahí, tirar el suelo Si parece que está embarazado Threatrooper ¡Uh! ¡Guarrillas! Piloto fuera de trabajo También se pueden Traveller Traveller Scravinger ¡Ah! ¡Cómo me retuerzo! ¡Ah! También las puedes contratar Bueno, guarrillas Te las llevas por ahí de fiesta Y... Y a tope El tabernero no puede ser más clásico Que nada Superpilot O sea, aquí yo creo que los puedes contratar A todos Directamente Pero a ver si hay algún tipo de... Típico esclavista Como decía Quería ver si hay algún tipo de... Un... Redneck Mercaderes locales Mercaderes de armas Vale, no he gastado la munición haciendo el idiota MP40 En serio, una MP40 ¡Qué guapo, no! MP5 Smith & Waison M14 Sniper Katanas ¿Cómo no? No puede faltar La Beretta Nasix Sauer Heckler & Koch ¡Oh, qué bonita! ¡Uh! Un Lee Enfield ¡Moder! La Call La Call 1911 ¡Madre mía! Ancien Rifle Un Heuer ¡Hala! ¿Qué me estás contando? ¡Oh, super! ¡Una! ¡Una escoba doblada! Munición de 508 Munición de... No, de 308 que diga Ballesta Dólares ¿En serio se usan? ¿Mmm? Curioso Armadura ¡Qué bueno! Chaqueta de cuero Un parche para el ojo Cadenas de esclavo Cadenas de esclavo ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Máscara de K ¡Súper chunga! ¡Ja! Bueno Está guay Tiene muchas cosas curiosas ¡Uuuh! Las típicas gafas de aviador ¡Ja, ja! Go to the settlement's headquarters Anna Jones Vale El sargento coronel Harris O como sea La típica de mandar una carta Bueno, pues venga ¿Por qué no? Me pregunto ¿Cómo puñetas serán los torneos aquí? Eso sí Lo que voy a hacer es Guardar la partida Antes de De entrar en el torneo Que ya casi me ha dado un problema Antes Cuando he entrado en la ciudad No quiero saber Lo que puede pasar Si me uno A un torneo directamente Guardar ¿Cómo? Pues eso John Vamos al torneo Yo que sé A ver qué pasa Luchar en la siguiente ronda Pong Ya suena ahí Un error de fondo Parece que sí Que ruedan los torneos Pero claro Son medievales Lo cual no tiene mucho sentido Vale Las texturas están muy jodidas Vamos Al menos es lo que parece A lo mejor es cosa de mi ordenador Que no creo Pero bueno No sé Nos queda claro Que los torneos A lo mejor no han podido Eliminarnos todavía De De la mecánica de juego Por eso se ven todavía En fin Que esto lo saltamos Salimos Salimos del torneo No me interesa Entonces yo creo que la opción sería Contratar En el bar Pero lo que voy a hacer es Intentar buscar un punto de interés Vale Ya no son pueblos Son puntos de interés Que a lo mejor aquí puedo Contratar gente más barato ¿No? Porque por lo que he visto Estaba bastante Bastante caro De hecho los denares Los denares Los llaman aquí Rounds ¿Vale? Y son Es la moneda del juego ¿Vale? Las Supongo que Cada vez que disparas Puede ser que gastes Monedas Es posible ¿Vale? O Clan Forest Vamos a ir con cuidado No nos encontremos Una Una parte de zombies ¿No? Que parece ser que lo que Más Impera por aquí ¿No? Encontrarse zombies O lo que sea Conti Police Policía del condado Buscar Recursos Venga Vamos a echar un Un ojo O sea Tenemos que dar a H Para La distancia La distancia es Novecientos Y no se cuanto Nos vamos acercando Entonces yo voy a tener que bajar Eso es una hostia Que lo flipas ¿Eh? Ah Nos vamos acercando Nos vamos acercando Quizá por aquí Si Nos vamos acercando Si Vamos a recargar Que la tengo No se por qué La tengo que recargar Sin recargar Y veo zombies ¿Eh? Es zombies ¿Eh? Mira, mira, mira Mira que de zombies ¿Eh? ¿You hit a friendly drop? Como que Le dan a la drop amiga Me estás vacilando, ¿no? Y si me cambia la cámara ¿Por qué? No se por qué Los zombies Me nos marcan como Tropas amigas No opino que sean Precisamente amigas ¿Eh? Vale Vamos a ir recargando Estamos más cerca Si, estamos más cerca De los recursos No se cuántas pistas Me quedan, ¿vale? Me han dado unas 5 Lo doy Vale Me quedan más pistas Ya Vale Los he encontrado ¿Qué sería ahí? Entonces realmente Que he encontrado Nada bien los En los recursos Es curioso, ¿no? Ah Resources Ahí los tenemos Pues creo que venderé Saquitos estos Los saquitos estos De munición, ¿no? Y a ver que Que sacamos en claro No tiene mala pinta Es como una buena idea Es como una buena idea, ¿no? El mod El mod Me ha equivocado Por decirlo así Puede ser un par de zonas Que han puesto de saqueo Habitual Y nos lo dicen un poco Cuando ya hemos avanzado Un poquito Cuando hemos ido avanzando Un poquito Al principio del juego Hemos andado un poco Lo que sea Y demás Pero bueno No tiene nada que comer Y perdemos moral Mmm Me gusta eso Goods Merchant Vamos a venderos mierda Algo habrá que se pueda comer, ¿no? Pollo O algo de eso Carne seca Yo creo que es la mejor opción ¿No? Y quizá el queso Son cosas habituales Que no se pudren Pues vamos a reclutar Gente del bar ¿No? No nos queda otra Moteros Pilotos de chopper Oh, como mola Se mueve la caja Se mueve la caja Esto es completamente nuevo para mí Skabenger Prostituta Me llevo tres prostitutas Lo normal No sé Yo creo que me llevaré Los que más pinta De chungo tengan Los cajunes Estos tienen pinta De liar la parda Y ahora voy a necesitar Creo que uno más, ¿no? Necesitaba Cinco hombres Cinco hombres, ¿no? Entonces vamos a Mojope Township Hola, me han mandado Tomar por el culo Hola Hola ¿Pero dónde me han mandado? A entregar una carta Pues me parece a mí Que me va a entregar la carta Que yo me sé Si no hay nada aquí Ah, venció Lo vacila del tío Vete, vete a A Villa por culo De arriba A entregar la carta Que a ver Cómo sale de esta Pues nada Yo creo que iría Un poco al sur, ¿no? Donde me han dicho Un poquito así En plan de pista En plan pista Puedes ir a saquear En el sur Vamos a probar Vamos a probar suerte Ex-policías Yo he reclutado Cajuns De esos Y ahora resulta Que son ex-policías A lo mejor es por el trasfondo Policia del personaje Cambiar los Por hombres Hablando con El líder De la ciudad Interesante Vamos a ver Vamos a buscar recursos Oigo ruidos Allá abajo No me gusta nada Vamos a recargar El rifle Hay bastantes Zombies, ¿eh? ¡Pimba! Montó la pierna La distancia Es 1700 y pico No sé si voy a poder Pasar por aquí 1629 Deberían estar por aquí ¿No? Los recursos ¿Cómo se va a hacer Con zombie? La tenemos, ¿eh? Uy, uy, uy Me están enfilando ¡Pim! ¡Pim! Ahí va Esa es la zombie vaciles ¡Pimba! Con todos los pechotes ¡Pimba! 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 Joder, que no la doy ¡Eh, eh, eh! Que se emociona, que se emociona Que se emociona, que se emociona Y no tengo las otras armas cargadas Vamos a cargar Antes de bajar ahí abajo Porque, madre mía ¡Pim! ¡Pim! La pistola la cargamos también Y el rifle El rifle de confianza también lo vamos a cargar ¡Bomba! ¡Patea, hombre, en el medio! Más pistas No, me estoy alejando Ay, me voy acercando ¡Bomba! Te pete la teta ¡Bomba! 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 Pues nada, vámonos Está curioso, ¿eh? Lo que pasa es que te tarda un poquillo en cargar el mapa Cada vez que... Que te mueves de aquí a allá Y le resta un poco... De interés al juego Quiero decir que... Si te empieza a cargar el mapa Que es la cosa más básica del juego ¡Uff! Te suele empezar a repatear un poco Tener que estar navegando entre menús y demás Entonces se supone que los sacos estos que había vendido antes Los tenía que haber cambiado por... Por soldados Me da un fallo Como decía... Es que me da una especie de fallo ahí al cargar el... Esta área Esto es porque van tan emocionados cabalgando Se creen vaqueros Los dos juntitos en la noche A la ladera de una montaña ¡Uuuh! En fin... Sigamos Superviviente Vamos a hablar con el líder este Que era el que me interesaba a mí A ver si le podemos cambiar... A este hay que cambiar los... Los recursos por... Por eso A lo mejor ir trabajando ¡Uff! ¡Que te meto! ¡Ey! ¡John! Ha caído por yo Quiero cambiar... Resources ¿For God o for Men? Pues... ¡Por hombres! Pues un... Civil sin entrenar No sé... Tampoco tengo muchos... Muchos recursos... ¿O no puedo ahora mismo hacer eso? O sea... ¿No me estás dejando o qué? Vale... ¿No me voy a cambiar... Por oro? Vale... Eso no está... Hecho... ¿No me deja? Escoltar una caravana... Claro... Yo no tengo soldados... Suficientes ahora mismo... Pues nada... Es decir... Un niño parece un hobby... Del hijo de puta... Bueno... Supongo que se lo... Podré vender a este... Y ya está... No me complico... Y fuera... Con eso obviamente no podemos ni... No tenemos ni papipas... Entonces nos vamos y... Creo que saquearé el último... El otro barco que había por ahí por el sur... Y podríamos dejar este... Esta primera toma de contacto, ¿no? Con el... Con el mod... Nos deja... Algunas buenas impresiones... Y con esas buenas impresiones... Nos vamos... Haciendo una idea de... Como va avanzando en el mod, ¿vale? Es... Es un alfa... Hay que tener muy en cuenta... Que una versión alfa de un mod... Es muy, muy temprano... Es algo muy temprano... Muy recién hecho... Y aún así es... Eh... Algo curioso... Llevamos un grupo de gente... Pero no... Siempre... No sé por qué empiezo con todas las... ¿Eh? No tengo munición de... Magnum 42... Lo que no sé es por qué... Me empieza a cambiar las cámaras aleatoriamente... Es que lo hace él solo... Se vuelve ahí todo loco... Esto no... Ay... Vale... Así que... Pam... Ahí va... Eso no la... No la ha hecho mucha pupita... Pero que va a ir matando a todos los zombies que pillé por delante, ¿no? Tampoco se me gasta la munición... O sea, sí, se me gasta... En caso de que... ¡Toda la cabeza! Creo que voy a tener un poco de agilidad... Agilidad... Y... 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 El zombi cura No A ver si te me quedas así mirando pues Con cara de penica Me pongo se acercando por aquí parece ser Si, 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 están por aquí Ay, ahí están los estos Uy, liada parda Volvemos al mapa Last troop infantry Moral muy alta Uy, hay que pagarles, eh Pues nada, hemos encontrado dos bolsitas de recursos Y por aquí voy a ir dejando este gameplay Este primer toma de contacto con The Reconing Un mod bastante curioso Que nos deja un buen sabor de boca Por si ser una, una alfa Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos